¡Hablando de Costa Salguero! Apareció el tipo Volvió una noche, no lo esperaba Traía en su rostro tanta traición, le voy a decir Mire, Rodríguez Larreta Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Esta ciudad donde murieron 5 personas por causas evitables En una fiesta que no estaba debidamente autorizada Que no fue inspeccionada Bueno, el jefe de gobierno que tiene la responsabilidad primaria Última de todo esto, se fue de viaje Pero volvió, y ayer habló ¿Qué dijo Larreta? Lo escuchamos En primer lugar estamos mandando una ley a la legislatura Durante esta semana, que venimos trabajando ya desde la semana pasada Que además hasta que la ley no se apruebe en la legislatura No se van a dar más permisos para este tipo de eventos La ley apunta a la prevención y a la concientización Durante los eventos Con una mayor visibilidad y señalización de dónde están los lugares de atención de la salud Para que la gente lo sepa rápidamente Mayor visibilidad también de dónde están los puestos de agua Mayor capacitación a todas las personas involucradas en la organización En expediente de este caso en particular Tenemos certificados todos los controles que hizo la ciudad Cualquier consideración adicional hoy la tiene que hacer el juzgado Con el cual estamos a total disposición para darle toda la información Pero lo que consta en el legajo de este evento en particular Los controles se cumplieron Porque la justicia investigue cualquier consideración adicional Pero insisto, más allá de este caso El problema de las adicciones, el problema de la droga Más allá de este caso es un problema que sufrimos como sociedad Y te insisto, la manera de encararlo es con mayor educación desde las escuelas Con mayor prevención La verdad que hay que tener una capacidad de tolerancia Con estos personajes Que el que los ponen a prueba uno todo el tiempo O sea, Rodríguez Larreta dice con cara de póker Como hacen habitualmente Bueno, esto es una cuestión de educación Tenemos que capacitar a los chicos para cuidarse Los controles se cumplieron En este evento se cumplieron No, Larreta es mentira Es mentira Nada de eso se cumplió Ninguno de los controles se cumplieron Ese lugar no está habilitado Para ese tipo de eventos La verdad que a uno lo subleva La verdad que a uno lo subleva Tiene que dar explicaciones Larreta Aparte de preocuparse Por hacer desaparecer los molinetes Que controlaron la cantidad de asistentes Aparte de tener la obligación de exigirle la renuncia Al director de la agencia gubernamental de control Que fue a mentirles en la cara Con total desparpajo A los legisladores de la ciudad de Buenos Aires A 48 horas de producido el hecho Diciéndoles que ahí había habido 10.300 personas Y que el evento estaba autorizado para 13.000 Y luego quedó demostrado De acuerdo a lo que dice el juez Casanelo Que participaron más de 20.000 personas Y usted dice que los controles están hechos Cuando no están certificados Cuando la gente Como mencionábamos ayer De seguridad e higiene No realizó los controles No mandó a nadie allí No verificaron Con las horas necesarias De antelación Que la infraestructura estuviese correcta Cuando no recibieron Como dice la normativa 4 días antes Las certificaciones Por parte de la empresa organizadora Acerca de cuáles eran los elementos Ignisos que allí estaban Cuál era el personal de seguridad Que iba a participar Con nombre, apellido Número de documento Todo eso para usted Implica Que estaba bien hecho Que se cumplieron todos los controles Es un hipócrita la reta No tiene cara No tiene vergüenza Se murieron 5 personas Por negligencia Por responsabilidad Política Directa del jefe de gobierno Por la negligencia De este gobierno Que está en la ciudad de Buenos Aires Desde hace Más de 8 años Así que el problema Es la educación Bueno Seguramente el problema De la educación Es un problema Y es un tema Comience por invertir Lo que tiene que invertir En la educación Pública De gestión estatal Y dejen de buscar La transferencia Hacia la gestión Privada Pongan los recursos Que tienen que poner En las campañas De difusión Las campañas De concientización Con respecto a los boliches Y con respecto al dengue Por ejemplo Gobierne para los sectores Que más lo necesitan Y asuman Sus responsabilidades Rodríguez Larreta Qué hipócrita Qué hipócrita Este hombre Que gobierna En la ciudad de Buenos Aires Otra ¿Qué hipócrita